Este no es novio de Gorobeta, eh, ay, María, este man sí es muy perro, parro Pero le digo, Flo, es que yo no le siento mucha confianza Yo siento que usted me huele a un hombre comprometido, dígame la verdad Ay, ¿cómo le ocurre decirle a las cosas, mi amor? Yo soy solo contigo, mi vida, yo no tengo a nadie más en mi vida, solo te quiero a ti ¿Estás seguro, mi peuchito? Sí, usted es peuche, ay, mira, chuparle a usted que le encanta, chuparle a usted, mi amor hermoso, en mi corazón ¡Baja, un beso! ¿Dónde andan a hacer, Flo? Me dijeron quién da, ay, es que por acá hay Medellín Ve, el que está allá no es Gorobeta, si supiera que pilla el viejo Flo por ahí poniéndole los cachos ¿Quién sabe con qué suripan te andará? Al de la balaquita, ay, María Prado, pille con una flaquita, todo relajado ¡Goroeta, no lo puedo creer! ¡Epo! Tenemos que irnos de Medellín rápido, mi vida ¡No pregunte por qué! ¡Vámonos! Yo este chisme no me lo pierdo ¡Lobo! Necesito que me expliques qué es lo que está pasando porque estoy atacada, había hace poco de gente mirándome Ay, mi amor, nada, ¿cómo se le ocurre? Es que estamos demasiado, mi vida hermosa, ya, confía en mí, no pasa nada No me toques, me dice o me voy Amor, no se va, yo no te amo mucho No pasa nada, mi vida hermosa de mi corazón, mi peuchito Tengo muchísimo miedo, yo nunca me había montado en esto ¡Cállate, mi amor, a la patosa que no pasa nada! ¡Ay, ay, ay, cómo a mí! Yo no puedo creer que el peuchito me esté poniendo los cachos Por allá, vi una peli espantosa y yo sé que es ella No es ella, mi amor, tú eres la única en mi vida Yo sé que es ella Confía en mí, vos sos todo fastidio, sos flaca inmunda Mire, Flo Usted puede ser fea y toda, pero la amo, mi amor Puede ser pobre, desechable, pero... Yo no quiero escándalos, Flo, yo no quiero escándalo Porque donde yo me la encuentre, vea que yo la pongo contra el piso Yo donde me la llegué a encontrar a esa zarracastorosa Mejor dicho, la voy a... Le voy a arrastregarlo con un piso Le voy a decir mil cosas Le voy a poner a... Mi amor, hágale rápido ¡Ay, del escándalo! Huele a balaca con pecueca Por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Sorpresa, mi amor, mira! ¿Esto era el escándalo que se estaba haciendo? ¡Sí, mi amor! ¡Nazo pesa para ti, mi hermoso! ¡Sí, su pesa, mi amor! ¿Me cuesta ahí? ¡Me encanta, mi amor! ¡Nada se tropieza en ese asoci... ¡No, mi amor! ¡Ay, mi vida, no lo que tú piensas, mi amor! ¡Si no, gran, que atreva una setenta y hueve, tú brinque a la madre! ¡Usted se vino hasta a Medellín a ponerme en los cachos con ese trapo viejo, Flo! ¡No, mi amor! ¡Ay, ya! ¿Y usted quién es? ¡No, no la hagas nada, mi amor! ¡No lo que tú piensas, mi amor, en serio! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Venga, ruedas, que sí está! ¡Le dicen la aguja! ¡Se usa por delante y lo enhebran por detrás! ¡Ay, ya! ¡Pues déjale el escándalo! Porque lo que lo encuentra en la casa lo encuentra en la calle ¡Pues claro! ¡Eso es lo que encuentra en la calle! ¡Puros esperpentos espantapájaros como usted! ¡En la casa encuentra mujeres puras, santas y vírgenes como yo! ¡Ay, ya! ¡No peleen por mí! ¡Igualmente parezco una carrapata vieja! ¡Soy pobre y no tengo nada para brindarles! ¡Yo no sé por qué se apegaron a mí! ¡Pues sí, no! ¡Hasta razón tiene Johnny para que me viene por acá! ¡Venga, cómo así! ¡No van a pelear por mí! ¡Pues es que me querían de verdad! ¡Carrapatosa, inmunda, piojosas! ¡Piojosas, su madre, fío! ¡Ya le dije! ¡Venga usted para acá, amiga! ¡Sí, amiga! ¡Perdimos un novio, pero nos volvimos amiguitas! ¡Me encanta, me encanta mucho! ¡Así son todas bandidas! Bueno, ¿y qué fue lo que pasó aquí, pues? ¡Ay, amiguis! Le presenté a GMB, precioso. ¿Y si está bien, amiga? ¡Ja! Está, pues, digamos que bien. Pero aguanta con las dos, ¿vamos? ¡Ay, me encanta!